Si no me quieres ya por qué me mientes, por qué eres tan fingida como el mujer De que de aquel amor ya nada sientes, porque fue traicionero su querer Es mejor que termine nuestra historia, pueblo y pocos ganamos con hablar Cuentas que ya no he sido en tu memoria, y que de mí jamás se ha de acordar Puedes irte a buscar nuevos amores, y compartir tu amor con el que quieras Para que entre los dos santos rencores, y esperaba nomás que tú te fueras Es mejor que termine nuestra historia, pueblo y pocos ganamos con hablar Cuentas que ya no he sido en tu memoria, y que de mí jamás se ha de acordar Puedes irte a buscar nuevos amores, y compartir tu amor con el que quieras Para que entre los dos santos rencores, y esperaba nomás que tú te fueras Es mejor que termine nuestra historia, pueblo y pocos ganamos con hablar Cuentas que ya no he sido en tu memoria, y que de mí jamás se ha de acordar Cuentas que ya no he sido en tu memoria, y que de mí jamás se ha de acordar Cuentas que ya no he sido en tu memoria, y que de mí jamás se ha de acordar